Pili, pero la guarra, y alguna más, pero con mucho cariño, ¿vale? Entonces, para que esto tenga un poco de empaque, cantad vosotros. Si no, ya sabéis que esto queda remolera. Lo conocéis casi todo, y lo que no, guau, 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 y listo. Venga, el primo de Felipe VI. 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 Venga, el primo de Felipe VI.